La plataforma 1785 ha publicado un vídeo titulado España como nunca la habías visto recordando motivos para sentirse orgulloso de nuestro país, con cifras comparativas con el resto del mundo. La plataforma, que nació hace tres años con la intención de sacudir complejos de ser español, explica en su web que es un proyecto privado, independiente y libre de connotaciones ideológicas. Su manifiesto, publicado en los idiomas oficiales del estado, se basa en los valores que nos identifican como españoles, porque creemos que es importante sentirnos a gusto con nosotros mismos, resaltando lo que nos une y nos hace únicos. El nombre de la plataforma no es casual, 1785 es el año de origen de la bandera española actual, durante el reinado de Carlos III. El proyecto, según se explica en la web, busca con ese nombre volver al origen y recuperar esta historia para tener una perspectiva distinta, sin connotaciones.